Si la invitara esta noche Todo podría pasar Hoy tengo fuego en la sangre Y entre los labios champán Si me invitara esta noche Nada le iba a negar Él me desea en sus brazos Y yo le quiero abrazar Si yo invitara esta noche La chica que está en el bar Casi que no creo como la deseo Y en sus ojos veo que le pasa igual Sé que ha notado que le he desnudado Cuando le he mirado nada más llegar Si la invitara esta noche Todo podría pasar Si la invitara esta noche Todo podría pasar Todo podría pasar Siento que me prendo Siento que me enciendo No estoy sintiendo No estoy sintiendo Más y más y más Siento que me prendo Siento que me enciendo No estoy sintiendo Más y más y más Si la invitara Si me invitara Esta noche todo podría pasar.